Andale, puedes quedar que sí, vamos a seguir continuando con más de la bonita música que tenemos para todos ustedes por acá Su amigo los del estero y el JH completamente en vivo con Pacarlito Y suena más o menos este bonito corrido, se llama Ismael Aida como hoy en Dice Seredad y sobre todo respeto, cualidad, con la gente ser honesto, Juliacán, la sierra del sombrero Traficar solamente con los gringos, la maldad, al que me tiente a los míos, la amistad, sincera pa' mis amigos Y aquí estoy, nunca me he ido, porque Dios no lo ha querido, mi pasión Ha sido el ganado fino pa'l calor, te he dado unos cuartitos La razón, esa es para el que la tenga, la ambición El muy mala consejera, la traición, el metro bajo la tierra Ya no era, que sea el último recurso secuestrar Eso jamás lo disculpo, la lealtad Es algo que aprecio mucho Mujeres, nunca les fallo interés Por los caballos, los de a cien Para apostar en los gallos, Ismael Zambadana, alias del mayo